Mi proyecto consiste en control por voz automático y mediante comandos de voz que yo le diga a mi celular, una aplicación desarrollada por mí, cumple la función de activar o desactivar funciones hogareñas, como encender luces, apagarlas, encender o apagar manos especiales, como ventiladores, sistemas de refrigeración, pantallas como televisores, equipos de sonido y entre otras cosas más que yo mismo puedo programar. Básicamente se pensó de repente a las personas discapacitadas, por ejemplo aquellas que están en silla de ruedas o que de repente no cuentan con la visión, entonces activar aparatos electrónicos mediante la voz, mediante un comando y como le dije, activamos y no utilizamos ya los interruptores. Este proyecto es el inicio justamente del futuro, que podemos encontrar teniendo un acceso a realizar una impresora 3D de bajo costo, de bajos recursos y aplicarlo como en la medicina, en el diseño y construcción de prótesis, tanto puede ser de manos, de piernas, de pies, como ya se viene dando actualmente. Y dependiendo de los materiales, porque esta impresora trabaja con plásticos que pueden ser flexibles, pueden ser duros, pueden ser semiduros, diferentes aplicaciones, bueno también a la estructura ósea del cuerpo, también se puede imprimir y realizar el adaptamiento a las extremidades de una persona. Se llama extrusor porque lo empuja, entonces esto va empujando, acá esta puntita que se llama jote, esta punta se calienta a 200 grados, entonces cuando esto empuja el plástico, lo calienta y lo derrita, y entonces ya cuando sale por la punta de un diámetro de 0.3 milímetros, con el movimiento de los ejes lo comienza a hacer la forma, y va subiendo y va subiendo así, paso por paso. Gracias. Gracias. Gracias.